El 1.5% de los terratenientes controla el 46% de la Tierra. El 20% de los cubanos vive permanentemente en paro. El 27% no sabe leer ni escribirlo. Los funcionarios públicos, los más corruptos, le roban al pueblo cientos de millones de dólares del tesoro público, nos depositan de pocas y cuentas bancarias de Estados Unidos de Europa. Fidel ha tenido una creencia extraordinaria en que una vez que nos fuimos para Cuba, nos lo hicimos allí. Y que una vez que nos lo hicimos para Cuba, nos luchamos. Y que en la lucha, nos ganaríamos. Y así fue que en el noviembre del 56, nos quedamos en México con 82 hombres en barro. Y de esos 82, solo 12 podrían sobrevivir para ver nuestra victoria. Les habla el comandante Ernesto Guevara. Si alguna vez ha existido un momento para luchar por nuestra libertad, ese momento ha llegado. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!